Hola, mi nombre es Gustavo Santa María, jefe técnico y Master Trainer de Zonax Perú. Hoy les hablaré de los productos Zonax para limpieza y cuidado exterior e interior de nuestro banco. Ahora procederemos a la aplicación de los productos Zonax para cuidado exterior. Y para hacerlo, tenemos la visita de un invitado que sabe mucho de auto. Les presento a Lucho Mendoza. Hola gente, ¿qué tal? Soy Lucho Mendoza, piloto profesional del Team Zonax Perú. Y hoy quiero que veamos juntos la aplicación de los productos Zonax. Vamos a empezar lavando el auto con abundante agua. Después, aplicaremos nuestro producto Zonax Shampoo Brillo Concentrado, que contiene partículas de cera, es libre de fosfato y rinde para lavar hasta 200 autos. Para preparar nuestro shampoo, llenaremos una tapita y la disolveremos en 5 litros de agua. Luego, con nuestra esponja Zonax Doble Cara, aplicaremos el shampoo frotando de forma horizontal o de forma circular. El lado gris de la esponja nos sirve para limpiar suciedades comunes, mientras que el lado blanco nos sirve para limpiar excrementos de aves, insectos pegados y suciedades difíciles adheridas a la pintura. Lo que sigue ahora es enjuagar el auto de manera manual, usando la esponja y un balde con agua, o usando una hidralavadora. Les cuento que al no contener fosfato, nuestro shampoo necesita poca agua para ser enjuagado, y el residuo del lavado no daña el medio ambiente. Finalmente, vamos a secar el auto usando Zonax de Amusa. Este es un paño de piel sintética que absorbe rápido la humedad y deja la pintura seca, sin pelusas ni estrías. De esta manera fácil y segura hemos limpiado nuestro auto, dejándolo limpio y con brillo. Ya saben, utilicen Zonax Shampoo, brillo concentrado. Y como recomendación, no olviden evitar tres cosas. 1. Evitar el uso de trapos secos para limpiar la pintura porque ocasionan daños. 2. Evitar el uso de shampoo con fosfatos y amoníacos. 3. Evitar que el agua se seque al sol. Con eso, nuestro auto ya está listo.